Bienvenido al canal Cocina y Sorprende. Hoy vamos a preparar un espectacular pastel de carne con queso, jamón y huevo. Para empezar vamos a echar en un bol un kilo de carne picada, dos dientes de ajo, una cebolla bien picadita, pimienta, sal, un huevo y un buen puñadito de pan rallado. Lo vamos a mezclar todo muy bien hasta que tengamos una mezcla homogénea. Lo pasamos a un recipiente apto para horno. Yo en mi caso he elegido uno rectangular. Ponemos la carne y dejamos un hueco como se ve en la imagen. A continuación ponemos por encima cuatro lonchas de jamón serrano. Le vamos a poner tres o cuatro cucharadas de queso fresco tipo filadelfia. Y a continuación cuatro lonchas de queso. Vamos a poner cuatro huevos en la parte de arriba. Y al horno durante 50 o una hora. Vamos viendo con el cuchillo que el huevo esté bien hecho. Una vez que esté bien hecho lo sacamos, lo desmoldamos y lo pasamos a un plato. Es súper sencillo pero es súper impresionante. Te recomiendo que lo pruebes. Está buenísimo. Espero que os haya gustado. Déjame un like para más recetas. Y gracias por suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias.